Bueno, creo que ahora sí, ya estamos online. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestros Facebook Live de los miércoles. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial de una de las mejores universidades de Australia y del mundo. Entonces tenemos hoy a Sharon, ella nos va a contar, ella trabaja directamente con la universidad. Ella está basada en México, que es algo fabuloso y que nos puede hablar español y nos puede contar todo acerca de la universidad. Entonces quisimos traerla hoy a nuestros Facebook Live para que ella nos cuente ya de primera mano qué es lo que ofrece Monash University. ¿Por qué? Porque si ustedes están pensando en hacer su carrera o su maestría, ¿por qué deberían escoger una universidad como Monash? ¿Cuáles son las ventajas que tienen? ¿Cuáles son los cursos que ellos ofrecen? Y creo que también vamos a hablar de algunas becas, si no estoy mal, que la universidad nos ofrece a estudiantes de Latinoamérica. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría que me dijeran si nos escuchan bien, que también nos cuenten desde dónde se están conectando esta noche o día para los que están en Australia. Sé que a veces tenemos personas de Australia o de diferentes países. Entonces, para que nos cuenten, primero me digan si nos escuchan bien. Yo también voy a hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes o noches o días para los que están en Australia. Por favor, avísenos si nos escuchan bien para poder iniciar. Perfecto. Bueno, Sharon, bienvenida. Tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Así es. Estoy ubicada en la Ciudad de México. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Monash University? Pues ya cinco años. Se podría decir que soy total experta en Monash University. Y sí, represento a Monash para toda la región de Latinoamérica, pero estoy basada en México. Así es. Que es una ventaja, diría yo, porque por el tema de horario y por, obviamente, porque hablas el mismo idioma. Exactamente. Así es. Es mucho más fácil comunicarme, no nada más con los estudiantes, sino con las agencias que nos representan, como Blue Studies, por ejemplo. Y sí, siempre estoy, como estoy en el mismo horario, tengo mucha más facilidad para estar disponible, para contestar preguntas, respuestas, tanto de alumnos como de, pues, cualquier entidad o institución que nos requiera. Así es. Perfecto. Bueno, sí. Sí nos están escuchando y sí nos están viendo. Entonces, podemos empezar. Bueno, les quería contar que Sharon tiene una presentación que es muy interesante, donde explica muy bien específicamente lo que más nos interesa a nosotros acerca de la universidad. Entonces, la dinámica del día de hoy es, Sharon nos va a contar un poco con esta presentación acerca de la universidad y vamos a dejar un espacio al final para sus preguntas. Entonces, escriban sus preguntas y al final no las pueden hacer para que podamos resolverlas cuando terminemos la presentación. Entonces, te cedo la palabra, Sharon. Muchas gracias, Andrea. Pues, bueno, como bien les decía, Andrea, yo soy Sharon Kahn, represento a Monash University en toda la región de Latinoamérica. Y, bueno, vamos a ver, va a ser una presentación como de unos 20 minutos aproximadamente, donde vamos a ver lo esencial acerca de la universidad y de razones por qué estudiar en Monash. Esperen un segundo, por alguna razón no avanza un instante, por favor. Ok, ¿por qué estudiar en Monash University? Tal vez algunos de ustedes han escuchado muchos hablar acerca de Monash, algunos cuantos no. ¿Por qué? Porque no tenemos el nombre de una ciudad. El nombre de Monash University proviene de Sir John Monash, que es uno de los personajes más importantes de la historia de Australia, que es el personaje que pueden ver del lado derecho de su pantalla. Sir John Monash, si ustedes van a Australia, van a encontrarse con monumentos en su honor, avenidas, carreteras e incluso la universidad en su honor. Es realmente una universidad muy solicitada en toda esa región. Tenemos filas de espera, sin embargo, siempre buscamos tener diversidad de estudiantes, por lo cual, por ejemplo, estudiantes de Latinoamérica siempre son más que bienvenidos a aplicar. Bueno, pues Monash es una de las universidades más grandes e internacionales del mundo. Tenemos alumnos de más de 170 países, es de lo más diversa, muy multicultural. Y bueno, además estamos colocados en rankings top 100 mundial, lo cual vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Y algo muy importante que señalar es que Monash es miembro exclusivo del famoso Group of Faith. ¿Qué es el Group of Faith? Son las ocho instituciones de mayor calidad educativa de todo Australia. No sé si ustedes lo sepan, pero en su gran mayoría las universidades australianas son públicas. Y a diferencia de Latinoamérica, en lo que más invierte el gobierno australiano es precisamente en educación. Y de esta forma, las ocho universidades de mayor calidad, que son las que mayor investigación realizan con resultados reales, son las que más recursos reciben, como lo es precisamente Monash, que pertenece al famoso Group of Faith, el grupo de las ocho mejores universidades. Como les decía, somos la universidad más grande de Australia. Más de 28 mil de nuestros estudiantes son de origen internacional, lo cual a ustedes les va a dar como una enorme red de contactos, porque pues vivimos en un mundo globalizado. Y actualmente los empleadores, tanto de gobierno como de iniciativa privada, y también los empresarios y también emprendedores, están buscando hacer redes de contacto a nivel global y no nada más local. Tenemos también comendios de intercambio con más de 130 universidades en 25 países, lo cual les permite a ustedes, si van a Monash, poder seguir de intercambio tal vez a otra universidad, o incluso a algún otro de nuestros campus. Bueno, ahorita vamos a ver acerca de nuestros campus. Y bueno, tenemos por lo tanto también muchísimos egresados, tenemos más de 310 mil exalumnos, a los cuales ustedes también tienen acceso con nuestras bases de datos. Y siendo del famoso grupo de las ocho, como les decía, es por la enorme investigación que se realiza con resultados, Monash tiene más de 100 centros de investigación. Y pues bueno, aquí les estoy enseñando un mapa de Australia, donde pueden ver en la parte inferior, esa parte en azul es el estado de Victoria, la capital es Melbourne. Y bueno, sobre todo Monash tiene sus campus en la ciudad de Melbourne, además de campus internacionales que vamos a ver posteriormente, pero nuestras bases principales están en Melbourne. Y no sé si sepan, porque ha sido muy sonado, Melbourne fue elegida por séptimo año consecutivo como la ciudad de mayor calidad del mundo, no de Australia, sino del mundo a nivel global. Antes eran, por ejemplo, Viena o Vancouver, otro tipo de ciudades, pero Melbourne por séptimo año seguido es la de mayor calidad de vida. ¿Cómo se miden? Aquí pueden ver algunas fotografías como ejemplo de la ciudad. Si ustedes van a Melbourne, van a encontrarse con los factores que precisamente miden estos rankings. ¿Cómo son medidos? Por ejemplo, se mide la estabilidad, el sistema de salud, la cultura, el medio ambiente, la educación, la infraestructura de la ciudad que es perfecta, por ejemplo, tiene un transporte perfecto y también seguridad absoluta. Entonces, estos rankings son, estos factores de rankings para decidir cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir, se basan en estos factores, por ejemplo, y son del Economist. No es un ranking australiano, es un ranking británico, el Economist Intelligence Unit, que mide estos factores, entre otros. Entonces, bueno, además es importante señalar que Melbourne es una ciudad más económica que otras ciudades en Australia. Por ejemplo, Sydney cuesta aproximadamente un 15% más que Melbourne, y Melbourne es una ciudad mucho más estudiantil. El promedio de costo de vida está como en 1.500 dólares australianos al mes, eso incluyendo, por ejemplo, transporte, residencia, o sea, vivienda, alimentación y también gastos personales. Y, permítanme, ok, como les decía, es la capital de los deportes. Seguramente han escuchado hablar del Grand Prix, del Australian Open de tenis, y aquí tienen algunas muestras. Y también hay muchísimos eventos, como es la capital de la cultura, siempre como festivales ocurriendo, es una ciudad también muy divertida, además de que van a ir a estudiar, siempre hay algo ocurriendo en las ciudades, es que pueden participar en muchos eventos. También, por supuesto, tiene muchos parques y playas, ahí pueden ver algunos ejemplos. La primera de arriba es la famosa Brighton Beach, que está como a unos 15, 20 minutos de la ciudad. Y, de hecho, hasta incluso en plena ciudad está St. Kilda's Beach, que es otra playa muy linda que se encuentra ahí. Pueden ver aquí otras fotografías como ejemplo. Tiene muchos parques, tiene un jardín botánico enorme que es hermoso, entre muchas otras cosas, ¿no? También, pues, por supuesto, cuenta con reservas naturales. Tiene desde santuarios para animales. Tiene el famoso Great Ocean Road, que es la parte, la foto inferior que ven a la derecha, que es también una vista muy conocida a nivel mundial. Y, por supuesto, pueden surfear, pueden incluso esquiar a dos horas de distancia. Sí llega a nevar. En Melbourne no neva, se salvan de tener un clima extremo ahí. El clima es muy, muy agradable y tolerable. Pero si quieren esquiar, lo pueden hacer a unas horas de distancia. Y, bueno, vamos a hablar ahora acerca de nuestras ubicaciones como universidad. Como les decía, nuestras sedes principales se encuentran en Melbourne. Ahí pueden ver algunos ejemplos de las fotografías. Como pueden ver, los ejemplos son súper, las fotografías son, no las fotografías, perdón, los edificios son ultramodernos. Tenemos construcciones que continuamente se están renovando. Muchas otras nuevas se están construyendo. ¿Por qué? Porque siendo del famoso grupo de las ocho, afortunadamente tenemos recursos suficientes para estar renovando todo. Desde centros de investigación, laboratorios, incluso, pues, por supuesto, los edificios donde se dan clases, ¿no? Entonces, estos son tan solo algunas muestras. Y también contamos con residencias donde pueden vivir. Estas residencias se encuentran, por ejemplo, en los campos que están en Clayton. Y, bueno, esta zona de Clayton se encuentra como a unos 15 minutos del centro de la ciudad. ¿Por qué no tenemos nuestros campos en pleno centro de la ciudad? Porque son muy grandes y no cabrían. Entonces, tenemos de todo. Instalaciones deportivas, incluso supermercados. Hay una estación de tren que está justo fuera de nuestro campus de Coffield. Ustedes pueden tomar el tren y llegar en 15 minutos al pleno centro de la ciudad. Y, como les decía, el transporte es muy, muy rápido. Si se les llega el tren, no hay problema. Cada dos minutos pasa otro con otra ruta. O sea, es un sistema continuo. También por eso es lo que les decía, que es de la mayor calidad de vida del mundo, también por el tema de transporte. Bueno, además de tener campus en Melbourne, tenemos sedes internacionales. Somos, por eso, la universidad más grande de Australia. Tenemos, por ejemplo, campus en Malasia, un centro de estudios en Italia, o sea, en Prato, en toda esa región hermosa de la Toscana. También un campus en Sudáfrica. También un centro de estudios en Mumbai, India, sobre todo relacionado a todo lo que es tecnologías de la información. Y también un centro de estudios conjunto con Southeast University en China. Ustedes podrían llegar a hacer intercambios dependiendo de su área de estudio con algunos de estos campus también. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de nuestros rankings mundiales. Como les decía, estamos en top 100 mundial. ¿Y qué significa esto? Que estamos en el 1% de las mejores universidades del mundo. No sé si ustedes sepan cómo se miden los rankings. Estos rankings únicamente, que son los más utilizados, miden a las mejores mil universidades a nivel global. Se basan en muchos factores diversos. Pero si ustedes calculan, nada más calculan, por ejemplo, cuántas universidades hay en su país o en su ciudad. Imagínense, multipliquen eso por todas las ciudades de su país, por todas las universidades de su región. En fin, el número es prácticamente interminable. Y estos rankings miden únicamente a las mejores mil. Cuando una universidad está posicionada en las mejores 100 del mundo, esto la coloca en el top 1% mundial. Y los rankings más utilizados son precisamente estos que pueden ver aquí. Está el QS World University Rankings, que estamos en posición número 59. Está el Times Higher Education World University Rankings, estamos en posición 80. Y está el Academic Ranking of World Universities, estamos en ranking 78. Esto está por actualizarse ese último ranking, porque ya llegaron los del año en curso, que por supuesto seguimos en posición top 100 mundial. De hecho, cada año estamos escalando más los rankings. O sea, a pesar de ser una universidad joven, hay universidades que tienen mucha antigüedad, y sin embargo, en muchas ocasiones bajan sus rankings. Nosotros, por el contrario, siendo una universidad joven, cada vez se van superando más. ¿Por qué son importantes los rankings? Porque no únicamente implican que van a tener la excelencia educativa absoluta, sino también les sirve mucho para cuando van, bueno, también para tanto hoja de vida, y para cuando ustedes salgan a buscar un empleo, como también para cuando ustedes apliquen para obtener, por ejemplo, un financiamiento. Las instituciones de financiamiento también se fijan muchísimo en estos rankings. También estamos colocados en top 50 a nivel global en varias disciplinas, en más de 22 disciplinas. Estos son tan solo algunos de los ejemplos, ¿no? Farmacia y farmacología somos dos del mundo, enfermería 18, en educación somos ranking 14 mundial, contabilidad y finanzas 23, derecho 26, ingeniería química 24, medicina 28, ingeniería y tecnología 26, negocios y administración 29, artes y humanidades 39, ingeniería civil 30, y por ejemplo, somos 45 del mundo en economía y econometría. Estos son, por ejemplo, rankings por área de estudio del famoso QS Rankings. Y bueno, nuestra escuela de negocios, economía y finanzas, conocida como Monash Business School, cuenta con la famosa acreditación Corona Triple. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de ella, pero es la máxima acreditación de escuelas de negocios, economía y finanzas a nivel global. Únicamente 70 universidades contamos con esta acreditación, de Australia únicamente dos, de las cuales del famoso grupo de las ocho, únicamente Monash tiene la triple Corona. Por ejemplo, si ustedes ven aquí estos logotipos, uno de estos es la acreditación europea, otro es la británica y otro es la americana. Se dan de forma independiente dependiendo de qué estándar va alcanzando cada la facultad. Entonces, en nuestro caso tenemos la famosa Corona Triple, lo cual es un orgullo para nosotros y les asegura la máxima calidad educativa también en nuestra escuela de negocios, economía y finanzas. Y bueno, además algo muy importante de señalar es que, por ejemplo, somos número uno de Australia, tanto en ingeniería como en sistemas de la información y tecnologías. Entonces, digo, esto era 2017, continúa haciéndolo en 2018. Este es un ranking del Times Higher Education. Y esto es muy importante también para quienes vayan a estudiar alguna de estas áreas de estudio. Y bueno, como les decía, somos del grupo de las ocho, lo cual señala la máxima excelencia en investigación y en innovación. Para que se den una idea, por ejemplo, en Monash se hicieron los primeros estudios de células madre del mundo. De hecho, la primera fertilización in vitro se hizo en la universidad. Y actualmente se está, por ejemplo, desarrollando el ojo biónico, ya se está experimentando en humanos. ¿Qué es el ojo biónico? Es un pequeño microchip que se inserta en el cerebro para que la gente que perdió la vista la pueda recuperar. Entonces, eso es por ponerles unos ejemplos, el nivel de investigación de Monash. También se está haciendo una vacuna, por ejemplo, contra la malaria. Y bueno, ahora vamos a hablar brevemente de nuestros programas de estudio. Tenemos prácticamente todos los programas, excepción de odontología, veterinaria y agricultura. Todo lo demás contamos con ello prácticamente. Bueno, moda tampoco. Todo lo demás sí lo tenemos. Aquí pueden ver las 10 facultades que tenemos. Y bueno, manejamos, por supuesto, pregrados, o sea, lo que son carreras, licenciaturas, grados dobles. Para las carreras pueden salir con un año más, pueden salir con dos títulos por separado. También, por supuesto, manejamos posgrados, tanto maestrías, por ejemplo, por cursado, o sea, por materias, y también por investigación. Y también tenemos doctorados. Ahora, algo muy importante que caracteriza a Monash es la flexibilidad. Por ejemplo, si ustedes están indecisos entre dos programas, digamos, entre dos maestrías, seguramente pueden tomar las selectivas de la otra. Pueden elegir una maestría, pero van a poder jugar con sus selectivas. ¿Por qué? Porque a Monash realmente le interesa que ustedes puedan tomar las materias que les interesan para su vida y desempeño laboral en su futuro, ¿no? Entonces, lo pueden hablar con el coordinador del programa al que van a ingresar y lo más posible es que les permita jugar con estas materias. Por supuesto, tienen que tener experiencia. Por ejemplo, si van a estudiar algo que tenga que ver con negocios y quieren algo de ingeniería, si no son ingenieros, pues no lo podrían mezclar, ¿no? Pero si tienen un background que sea un poco relacionado, los dejan jugar con ellas, ¿no? Entonces, esa es una parte fascinante de Monash que realmente busca que ustedes cursen lo que realmente les va a interesar. No que ustedes se molen a Monash, sino lo contrario, la universidad se adapta a ustedes. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos de admisión? Pues vamos a ver, en cuanto a los académicos, pues por supuesto tienen que haber terminado su grado previo, tienen que tener su certificado, por ejemplo, de graduación, si es que es de la carrera, ¿no? Y por supuesto se les van a solicitar sus calificaciones con la escala de calificaciones que es muy importante. Recuerden que tenemos alumnos de más de 170 países, por lo cual las misiones va a requerir ver la escala para saber más o menos cómo fue medido su sistema de evaluación. Tienen que cumplir también con los prerequisitos específicos de cada programa, pues algunos programas tienen requisitos específicos. Por ejemplo, para el MBA se les requieren tres años de experiencia laboral, mínimo uno manejando gente a su cargo o manejando proyectos, ¿no? Eso es por ponerles un ejemplo, ¿no? Para el Máster de Global Business, dos años de experiencia laboral o que hayan sido muy buenos alumnos. En fin, algunos programas tienen algunos prerequisitos, ¿no? O si van para arquitectura, digamos para una maestría, les van a pedir ver un portafolio con algunos de sus trabajos o mejores proyectos, ¿no? Pero son realmente la minoría de los programas los cuales tienen requisitos muy específicos como los que les acabo de señalar, ¿no? También tienen que presentar cartas de motivos y cartas de referencias en muchas ocasiones se les van a pedir. Pueden ser laborales o bien académicas. Y bueno, algo importante de señalar es que Monash no les va a solicitar los exámenes ni el GRE ni el GMAT. Hay muchas universidades que sí lo solicitan, pero ¿por qué Monash no? Porque no mide la capacidad de liderazgo. Por ejemplo, Monash se va a basar en lo que les acabo de señalar, sus calificaciones, su hoja de vida, su carta de referencias, etcétera, más no en este examen porque, como les digo, no mide el liderazgo, ¿no? Ahora, lo que sí tienen que demostrar también, por supuesto, es que tienen el nivel necesario de inglés para poder ingresar. Por ejemplo, si hacen el TOEFL IBT, que es el Internet Based Test, tienen que tener un score mínimo, que es lo que pueden ver en su pantalla. Por ejemplo, el score total es de 79 puntos con un mínimo en cada banda. Aunque digamos que ustedes obtengan un hasta 90 y algo en el score global, pero les falta un puntito en una banda, no podrían ser aceptados. ¿Por qué? Porque es el mínimo indispensable para que ustedes tengan un buen desempeño en su programa. Por ejemplo, si no lo tuvieran, podían o no estar entendiendo bien al profesor, o no saber cómo redactar bien un ensayo, etcétera, ¿no? Antes, de hecho, hace unos años, el score era mucho más elevado de lo que se requería, pero Monash les ofrece ayuda gratuita durante su programa en caso de que les esté fallando alguna de las partes. Por ejemplo, la escrita es muy común. Sin embargo, esto sí es el mínimo para que ustedes puedan ingresar y puedan ser aceptados, ¿ok? Y por ejemplo, si ustedes están en el IELTS, tienen que tener un score global de 6.5 con ninguna banda menor a 6. Esto es la mayoría de los programas requiere estos scores. Sin embargo, hay algunos cuantos que requieren un poco más. Por ejemplo, el Master de Teaching, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero la enorme mayoría solicita este score para poder ingresar. Recuerden que la caducidad de su examen es de dos años. ¿Y cómo se va a medir? Cuando ustedes vayan a ingresar al programa, su examen, su certificación tiene que continuar vigente en el día que inician. Por ejemplo, si caduca un mes antes o incluso una semana antes, se les va a pedir que tengan que repetir el examen nuevamente, ¿ok? Bueno, y continuemos. Vamos a hablar acerca de nuestras becas y descuentos automáticos que sé que están esperando esta parte. Tenemos dos tipos de becas, básicamente. Por ejemplo, están las becas de Monash International Leadership y Merit, que son para alumnos de excelencia académica. Así es que si alguno de ustedes tuvo un extraordinario promedio académico durante su grado previo, los invito a que ya que apliquen a Monash y sean aceptados, porque tienen que ser aceptados sin condiciones, entonces puedan aplicar a una de estas becas. Como pueden ver, la Monash International Leadership Scholarship, hay únicamente cuatro becas al año que descubren 100% de la matrícula, pero también tenemos la International Merit Scholarship, que hay 35 por año, que les cubre 10 mil dólares de descuento por cada año de estudios. Yo sé que son pocas, son muy competidas por los alumnos que tenemos, pero alguien se las tiene que llevar. Y orgullosamente ya tenemos varios estudiantes de Latinoamérica que las han conseguido. Así es que si ustedes fueron muy buenos alumnos, los invito a que apliquen a Monash y sean aceptados y entonces apliquen para una de estas becas. También tenemos las becas de cada una de nuestras facultades, de la mayoría de nuestras facultades. Se les ofrecen becas automáticas por venir de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pague alguien que reside en Europa, que gana en salario europeo, que alguien de esta región. Entonces Monash considera mucho eso y les ofrece becas automáticas de descuento para estudiantes que vengan de Latinoamérica. Por ejemplo, cada facultad decide cuánto puede dar de descuento dependiendo del año en curso, del presupuesto que van a manejar. Por eso es que los montos son diferentes entre cada una de las facultades. Por ejemplo, la facultad de arquitectura y diseño ofrece un descuento de 5 mil dólares australianos. Por supuesto, estamos hablando en dólares australianos, no americanos, que es mucho más estable y más bajo que el dólar americano. Entonces, bueno, arquitectura y diseño les ofrece una beca de 5 mil dólares de descuento para esta facultad, arquitectura y diseño. Para artes, humanidades y ciencias sociales, la beca también es de 5 mil dólares. Ahí, por ejemplo, tenemos programas como International Development Practice, tenemos la parte de traducción, la parte de TESOL para maestros de inglés, turismo sustentable, relaciones internacionales, en fin, tenemos programas fascinantes en esta facultad. Para derecho, esa facultad les está ofreciendo una beca de 5 mil dólares. Ingeniería es una beca de 4 mil dólares por cada año de estudios. Por ejemplo, tenemos la maestría de Ingeniería Avanzada que tiene Ingeniería Civil en agua, transporte, en energías renovables, en fin, todo tipo de ingenierías contamos con. Y, por ejemplo, para Medicina, la beca es de 4 mil en algunos programas, no aplica para todos. Sería cuestión de que Andrea les comparta ya nuestra hoja específica de becas para que vean en cuáles aplica. Por ejemplo, en Salud Pública hay una beca de 4 mil. En lo que es Negocios, Economía y Finanzas, es la beca de las más generosas que manejan las facultades. Es una beca automática de 10 mil dólares en total. Se les descuentan 5 mil dólares por cada año de estudios. Por ejemplo, las maestrías duran por lo general dos años. Se les descontaría 5 mil el primer año y 5 mil el segundo año. Para nuestro MBA, ahí sí se maneja diferente. Las becas pueden ser de hasta 16 mil dólares australianos y tienen que entrar ustedes en alguna de las categorías y son elegidos por un jurado de la Escuela de Negocios. Por ejemplo, hay becas para Mujeres de Liderazgo, para Excelencia de Liderazgo, para Economías Emergentes, como lo son en esta región de Latinoamérica, y, por ejemplo, para Empresas Sustentables. Entonces, si ustedes tienen un background, o sea, algo relacionado a esto, podrían ser buenos candidatos. Y, claro, también tienen que cumplir con el perfil para poder entrar a un MBA. Y, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias está ofreciendo una beca de 8 mil dólares. Ahí tenemos, por ejemplo, el máster en Ciencias de la Tierra, el máster en Matemáticas, el máster en Medio Ambiente y Sustentabilidad, que también tiene varias ramas que son, por ejemplo, es como Corporate Sustainability, o sea, todo lo que es medio ambiente, o sea, manejo de medio ambiente en corporaciones. No es 100% científico, tiene una muy buena parte de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero se encuentra en la Facultad de Ciencias porque el medio ambiente es una ciencia. También, por ejemplo, tenemos el máster en Project Management, que tiene una beca de 4 mil dólares por cada año de estudios. Y también tenemos, por ejemplo, Sistemas de la Información, que ofrece una beca de 4 mil dólares por cada año de estudios. Ahí, por ejemplo, se encuentra Business Information Systems, Data Science, Information Technologies, y Networks and Security, toda esta parte de seguridad en redes, que es, pues, un tema muy actual, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo son aplicadas estas becas de las facultades. Pues, de entrada, ustedes tienen que ser estudiantes latinoamericanos, lo cual supongo que lo son, y tienen que haber sido ya aceptados por la universidad. Si ustedes tienen, por ejemplo, una carta de oferta, pero que tenga alguna condición, por ejemplo, que no han alcanzado el nivel de inglés requerido, no podrían ofrecerles todavía esta beca hasta que tengan la oferta sin condiciones, ¿ok? Y, bueno, estas se las van a ofrecer de forma automática en el momento en que ya tengan la oferta sin condiciones, ¿vale? Y el descuento se hace sobre el valor total de su matrícula, es decir, de la colegiatura. Ustedes la tienen que aceptar porque es una oferta que se les va a hacer a la fecha. No hemos visto a nadie que la rechace, pero es importante que no se les pase la fecha límite de aceptar la beca, ¿ok? Y, bueno, no es acumulable con otras becas. Eso es muy importante de señalar. O sea, si ustedes, por ejemplo, reciben una beca de mérito académico de Monash, no la pueden acumular con esta beca. O si reciben, por ejemplo, apoyo de una institución de gobierno o una fundación que les va a dar un préstamo, tampoco es acumulable. Si tenemos un comeno con ellos, no es acumulable el descuento con la beca. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos de toda Latinoamérica que necesitamos repartir becas porque siempre faltan recursos para irse. Entonces, tienen que elegir una sola y siempre se sugiere, obviamente, que elijan la de mayor valor, la que más les convenga. Y, bueno, aplica únicamente en maestrías y carreras, no aplica en doctorados, ¿ok? Y, bueno, no sé si tenemos estudiantes colombianos aquí, por ejemplo, tenemos un convenio con Colfuturo del 15% de descuento del valor total de la matrícula para estudiantes que sean apoyados por ellos. Y también tenemos, por ejemplo, con el ICTEX, acabamos de firmar una beca, bueno, un convenio conjunto que les da una beca del 15% de descuento para maestrías y para doctorados. Es una sola la que vamos a ofrecer del valor del 50% de descuento. El propio ICTEX va a elegir cuál es el estudiante galardonado con esta beca. No, la responsabilidad no va a ser de Monash, la elección es del propio ICTEX, ¿ok? Y, bueno, nosotros ofrecemos servicios de soporte para ustedes por ser estudiantes internacionales. Por ejemplo, se les recibe gratis en el aeropuerto, se les traslada a donde vayan a vivir. Siempre se les va a dar una semana de orientación antes de que empiecen su programa. Y es muy importante porque les van a dar tips desde sobre Melbourne, sobre Australia, sobre Monash, sobre cosas que pueden recibir gratuitamente por parte de la universidad. Como les decía, por ejemplo, apoyo en el inglés si están un poquito atrasados, incluso apoyo académico si es que lo requieren, porque no están acostumbrados a ese estilo de aprendizaje que es muy diferente que el latinoamericano. En Australia les van a enseñar a pensar y no a memorizar como muchas veces se hace en esta región, ¿no? Y, bueno, también tenemos más de 110 clubes sociales, lo cual es súper interesante porque les permite interactuar con personas de otros, por ejemplo, de otras facultades diferentes a las suyas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que se puedan imaginar desde club de fotografía, club de cocina de la India, club de cualquier tipo de deporte, ¿no? Entonces, ustedes se pueden unir a cualquiera de estos clubes y les va a ser mucho más enriquecedora todavía su experiencia porque no es solamente importante la parte académica, también que convivan y que hagan otro tipo de actividades, ¿no? Y, bueno, también tenemos servicio de apoyo, de búsqueda de empleo. Esto no significa que les van a conseguir el trabajo, ¿no? Pero tenemos un área específica, se llama Monash Connect, donde los van a ayudar a buscar trabajo. Les van a, por ejemplo, a sugerir con qué partners, tenemos partners de primer nivel, con quienes pueden aplicar, desde gobierno hasta iniciativa privada, incluso dentro de la propia universidad, ¿no? Entonces, ya queda, dependiendo de qué tan proactivos sean ustedes, el hecho de que lo puedan conseguir, pero los alumnos y egresados de Monash son de los más contratados. Les digo, mientras más avancen ustedes en sus estudios dentro de la universidad, más contratables van a ser porque, pues, se sabe y se conoce por toda Australia el nivel educativo que ofrece la universidad, ¿no? Y, bueno, también tenemos, por ejemplo, prácticas laborales tanto pagadas como no pagadas. Yo sé que van a preferir una pagada, por supuesto, pero una muy buena forma de conseguir un empleo también es aceptando una que aunque no esté pagada. Si ustedes tienen un buen desempeño, es muy posible que su empleador los quiera contratar. Y algo importante de señalar es, por ejemplo, prácticamente todas nuestras maestrías, ustedes van a tener una parte de su programa que tiene experiencia dentro de la industria. Es como una parte de un crédito que van a tener que cubrir dentro de su propio programa. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen un buen desempeño, se pueden conectar por ahí con la industria y pueden hacer un trabajo real para, trabajo para clientes reales, etcétera, o un internship dentro de una empresa, cosas así. Y es una muy buena forma también de conseguir un trabajo. Y, bueno, también, por supuesto, ofrecemos consejería y asistencia médica y servicios, bueno, de apoyo financiero y legal que esperamos que no requieran, pero si lo llegan a necesitar, contamos con ello. Y, pues, bueno, realmente eso es todo por mi cuenta, siendo muy rápida para cubrir con los tiempos estipulados. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden buscar más información en nuestra página web. También, por supuesto, Blue Studies los puede asesorar con cualquier duda que tengan, desde cómo aplicar, etcétera. Ellos van a certificar sus documentos, lo cual es indispensable como parte del proceso. Y ellos mismos los van a enviar a Monash y hacer su aplicación por ustedes de forma gratuita. Y, bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder. Perfecto. Bueno, Sharon, muchas gracias. Creo que fue una información súper, súper valiosa. Sí tenemos algunas preguntas. Creo que algunas de pronto se les pasó porque medio la respondiste en la presentación que estabas haciendo, pero de pronto hacer un poquito de énfasis en ellas. Dice que si hay ferias, Carlos nos dice que si hay ferias de empleo para los recién graduados o oportunidades de hacer prácticas en empresas o de emprender mientras se estudia. Así es. Como comentaba, pueden, casi todos los programas tienen una parte que tienen que cubrir de experiencia dentro de la industria como trabajo para clientes de la vida real o prácticas profesionales en la industria, ¿no? Pero adicionalmente también tenemos, por lo general, Monash hace dos ferias de empleo anuales donde vienen empleadores buscando específicamente estudiantes y egresados de Monash. Es, como les decía, una de las universidades que tiene mayor, mayor número de contrataciones de estudiantes y egresados. Pero como les decía, mientras más avancen en el programa, es más factible que los contrate. No esperen que esto sea en un inicio porque ustedes van a ir llegando de su país y pues realmente no se sabe qué calidad de estudiante son hasta que no tengan ya conocimiento adquirido de la universidad, o sea, de Monash. Espero que esto responda a la pregunta. Sí. Y para, de pronto, los que no saben, cuando ustedes en Australia estudian una carrera profesional o una maestría de por lo menos dos años, el gobierno de Australia les da una visa de trabajo por dos años posterior a sus estudios en la universidad. Entonces, por ejemplo, este tipo de ferias o este tipo de ayudas que nos presta la universidad para conseguir trabajo, lo pueden utilizar. Porque hay personas que, de pronto, están pues estudiando todo el tiempo y no van a tener de pronto el tiempo para trabajar si de pronto les sale una oferta de tiempo completo. Entonces, podrían aceptarla si ustedes quieren aplicar a esta visa del graduado, más o menos el nombre de esta visa. Si ustedes hacen, recuerden, una carrera profesional o una maestría de mínimo dos años en una universidad en Australia. Entonces, tienen esta posibilidad que creo que es algo pues una iniciativa muy buena del gobierno que tiene en este momento para que ustedes puedan, aparte de estudiar, también puedan trabajar profesionalmente, puedan de pronto recuperar un poquito de su inversión, pero también obtener esa experiencia laboral en Australia, que creo que es muy importante para cuando ustedes regresen a sus países. Así es. Y no nada más pueden trabajar dos años después. El gobierno soleano es de los pocos países que les permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. De hecho, muchos de nuestros estudiantes lo hacen, les permite el gobierno trabajar hasta 20 horas a la semana y en vacaciones pueden trabajar tiempo completo. Entonces, es una muy buena forma de apoyar su manutención. O sea, no piensen que de ahí van a poder pagar, por ejemplo, su matrícula, su colegiatura, pero sí les alcanza para apoyarse en pago de manutención. Bueno, vamos a abrir por un par de preguntas más porque ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero tenemos una pregunta de Carolina. nos dice si ustedes tienen medicina y es posible aplicar como colombiana. ¿Medicina como carrera o como posgrado? Para medicina, tal vez tú lo quieres también explicar, Andrea, es muy complicado que si ustedes ya son médicos puedan tener acceso a entrar a un programa que les permita trabajar con pacientes en cuanto a cirugía, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otros programas, por ejemplo, salud pública, manejo de servicios de salud, embriología clínica, biotecnología, ciencias de la salud con especialidad en neurociencias o en enfermedades cardiovasculares, etcétera. Ahí sí es mucho más fácil que puedan entrar al programa. Lo que insisto que no les permite el gobierno de Australia es realmente llegar y como que, digamos, por decirlo así, abrir pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes no fueron preparados de la misma forma que los alumnos en Australia, pero para otro tipo de estudios, que es lo que les comento, que es más enfocado como a investigación, etcétera, como que más teórico, por supuesto que sí pueden hacer una cosa relacionada a medicina. Bueno, dice Carolina que para carrera profesional, para empezar la carrera profesional. Para empezar la carrera, sí, creo que ya te puede ahí este, te puede dar mucho más información, Andrea. Tienes que haber sido brillante estudiante, digamos que, si te hablo de un promedio del cero al cien, haber tenido como un 96 de promedio casi y son cinco años de carrera y tienes que hacer un examen de Australia, que es el examen que se aplica para cualquier estudiante que quiera ingresar a medicina a cualquier universidad, no únicamente a Monash. Ahí Andrea te puede asesorar mucho más al respecto. Sí, si quieres nos puedes escribir por interno y te podemos dar ya la asesoría más específica acerca de este curso. Bueno, Daniel nos está preguntando acerca de los cursos de inglés. Dice, ¿ustedes manejan cursos de inglés o visas paquete para poder estudiar una maestría? Así es, sí, sí los manejamos. Si te falta poco nivel, por ejemplo, 10 a 15 semanas, incluso hasta 20, manejamos lo que se llama el Monash English Bridging, que es como un inglés puente que tú tomas las semanas que requieres y de ahí puedes iniciar tu programa en la universidad. Así es. Si es más de ese tiempo, entonces ya son como semanas sueltas, ya no sería como en paquete, ya serían todas tus semanas y ya que terminas, otra vez tienes que hacer, tienes que iniciar tu trámite para aplicar ya directamente al programa de tu interés. Así es. Ok, tenemos una pregunta de Gonzalo, nos dice que qué tipos de ingeniería ofrece la universidad. Gonzalo, ¿es para ingeniería o es para carrera? ¿Para posgrado? Para posgrado, así es, para posgrado o para carrera. Queremos ver quién nos conteste. Si es para, igual se los voy leyendo, si es para posgrado, tenemos manufactura aditiva, ingeniería química, ingeniería civil en infraestructura, en transporte o en agua, ingeniería eléctrica, ingeniería en materiales, ingeniería mecánica, ingeniería médica, e ingeniería renovable y sustentable. Si es para carrera es lo mismo y también tenemos, por ejemplo, en aeronáutica, tenemos de todo. Como les decía, somos número uno en Australia de ingeniería. Tenemos toda la oferta. Estefanny nos dice que si tienen algún convenio en México, así como lo tienen en Colombia. Sí, sí, perdón, nada más puse la información de Colombia para no ser tan tardados, pero sí, con FUNED y FIDER tenemos el 15% de descuento del valor total de la ecologiatura. Los invito, en cuanto a todo este tipo de convenios, los invito a que, primero que nada, apliquen para ser aceptados y ya que tengan la oferta incondicional, entonces puedan aplicar a uno de estos apoyos que, por supuesto, consideran también el ranking de la universidad. Por ejemplo, FUNED tiene que ser top 100 mundial como lo es Monash. Entonces, sí, tenemos el 15% de descuento con ambas instituciones. Puedes, por ejemplo, aplicar a las dos. Siempre les conviene sacar los mayores recursos posibles, pero siempre recuerden que solo les podemos dar un solo descuento o el del convenio o de los convenios, aunque tengan el apoyo de ambas instituciones, es un solo descuento y tienes que elegir entre ese o el de la facultad, el de mayor valor, que por lo general, por ejemplo, si el apoyo de la facultad de, digamos, Humanidades es de 5 mil dólares y el convenio que tenemos del 15% de descuento es, por ejemplo, con FIDER, te conviene más el 15%, ese valor va a ser mayor a los 5 mil dólares que está ofreciendo esa facultad. Ahí si ustedes tienen que hacer sus cálculos y ver cuáles conviene más, es una sola beca. Pero sí, tenemos convenio con ambas instituciones, UNED y FIDER. Bueno, yo aprovecho para preguntarte si hay algún convenio con Chile también. Chile no, no, no hay, pero ahí tienen acceso a, bueno, pues Becas Chile nos considera siempre en las áreas que somos, que estamos catalogados y tenemos muchos apoyados por Becas Chile y los invitamos también a que estén al pendiente de cuándo abre la convocatoria para que puedan aplicar y revisen los rankings dependiendo de las áreas prioritarias que tiene Chile por año, Becas Chile, que revisen en cuáles estamos catalogadas y puedan aplicar para esa área. Ok, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por ahora y ya también se nos está acabando el tiempo, como les decía, no quiero que estos videos sean tan largos para que ustedes los puedan ver hasta el final. Si nos quieren dejar de pronto sus datos, su email por interno, nosotros podemos enviarles una guía de la universidad como tal, donde ustedes van a poder encontrar información un poco más específica. De pronto las personas que nos preguntaban por ingeniería o por medicina, ya por áreas más específicas, lo van a poder encontrar. Recuerden que también nos pueden contactar a nosotros. Estamos, tenemos oficinas en Chile, en Santiago de Chile, estamos en México, acá en Colombia, también estamos en, bueno, en Australia. De pronto las personas que ya están en Melbourne o en otras ciudades y quieren, están buscando de pronto empezar su maestría, su carrera profesional, también nos pueden contactar. Envídenos por favor su nombre, su teléfono, correo electrónico y nosotros los contactaremos o la oficina más cercana a ustedes los contactará. Si quieren hacernos de pronto más preguntas, de pronto alguna pregunta para Sharon más adelante, con mucho gusto nos la pueden hacer y nosotros la pasamos a ella para que nos pueda dar la información. Bueno, Sharon, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros compartiéndonos esa información tan valiosa que sé que mucha gente no la sabe o no la tiene o no tiene conocimiento de qué puede ofrecer una universidad como Monash. Entonces, muchas gracias. Encantada, con mucho gusto y pues gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado y de verdad ojalá que apliquen, o sea, no vean esto como algo inalcanzable, si es lograble y de hecho en todos los países en los que tiene oficinas pues todos hay diferentes apoyos, por ejemplo, lo de Chile que me preguntaban del descuento, pues ni siquiera lo requieren, no requerimos un convenio porque por ejemplo Becas Chile descubre el 100% del valor de la matrícula en ciertas áreas únicamente, pero vale la pena que lo intenten y pues no lo dejen como un sueño sino realmente es lograble, así es que los invitamos a aplicar y esperamos tenerlos como futuros alumnos en Monash. Así es, y bueno, Sharon nos contó acerca de las becas que son, de las facultades, muchas becas que son automáticas, o sea, no tienen que cumplir, o sea, tienen que estar aceptados obviamente por la facultad, por la universidad, pero son automáticas, o sea, si aplican, no sé, 50 estudiantes creo que no hay límites, o si hay límites. No los hay, o sea, por ser latinoamericanos prácticamente ninguna tiene límites, os invitamos a aplicar y a que al menos reciban esa beca que es solo para ustedes por venir de Latinoamérica, así es. Ok, son becas parciales que realmente ayudan bastante en pues pagando sus semestres o sus años. Bueno, muchas gracias por haberse conectado una vez más acá con nosotros, buena noche para los que están en Latinoamérica y que tengan un buen día para los que están en Australia y los espero el próximo miércoles. Sharon, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti Andrea, hasta luego, gracias a todos. Chao. Hasta luego, chao.